La policía está buscando a un presunto delincuente especializado en el robo de teléfonos celulares de alta gama. Él utiliza papel de aluminio para evitar el rastreo de los dispositivos. La policía busca localizar a un presunto delincuente vinculado a varios robos de teléfonos celulares de alta gama. En un operativo reciente, se descubrió que el sospechoso utilizaba papel aluminio para evitar el rastreo de los dispositivos, envolviéndolos para cortar cualquier señal de ubicación. El sospechoso habría ingresado a un instituto de música en la localidad de Itá y se robó el teléfono celular a un joven de 14 años. Tras una exhaustiva investigación, se rastreó el aparato hurtado y se llegó a un local comercial en la ciudad de Guarambaré. Sí, presuntamente, al involucrado se lo vio comprando papel aluminio. Tras acceder a imágenes de circuito cerrado, identificaron al presunto autor y las autoridades allanaron una vivienda ubicada en el asentamiento Divino Niño Jesús de la misma ciudad. En el lugar, incautaron numerosos teléfonos celulares, la mayoría envuelta en aluminio y otros objetos de valor cuya procedencia está bajo sospecha. A pesar del éxito en términos de recuperación de bienes, el sospechoso no se encontraba en su domicilio al momento del allanamiento. La policía sigue en la búsqueda del delincuente, quien enfrenta cargos por robo y posesión de bienes robados. Habíamos notado de que una persona con las características similares de que arrojó la víctima había ingresado a ese local y había comprado un papel aluminio. Luego fuimos también a realizar un procedimiento en su casa y encontramos que por las características de las personas, también de los vecinos, dieron el informe y la persona se dedicaría a eso. También encontramos que tiene antecedentes por hurto agravado, encontramos motocicletas robadas en su domicilio, 10 aparatos celulares, como también relojes de diferentes marcas en caja, vapes y otros objetos, notebooks de diferentes marcas. Presumiblemente todo resultado de algún hecho delictivo y él mismo no se encontraba en su domicilio en el momento. Fuimos recibidos por una hermana quien había manifestado de que él mismo se encontraba en otra ciudad y por lo que hoy estamos realizando la búsqueda de esa persona.